Bienvenidos a la isla de Borneo. Bueno, estamos al otro lado del planeta desde México. Hemos estado caminando en el bosque alrededor de la estación Danau-Girang, que está a la orilla del río Kinabatangan, en el estado de Saba, en el norte de Borneo, parte de Malasia. Aquí hay unos edificios abandonados en la selva y en este edificio hemos encontrado un grupo pequeño de aproximadamente ocho murciélagos orejudos que son del género Megaderma, familia Megadermátide. Son los murciélagos de hoja nasal del viejo mundo. Viven desde África, Asia y Oceanía. Megaderma Spasma es uno de los murciélagos más interesantes de esta zona. Es un acechador, es un recogedor que con estas orejas escucha las llamadas de los insectos, de los saltamontes, etcétera, de los que se alimenta y los saca del follaje. Megaderma Spasma es la especie más pequeña dentro del género Megaderma y es la única especie de Megaderma que vive en Borneo. Tiene una distribución bastante grande que va desde la India hasta por lo menos la península de Malacca, Tailandia, Borneo y es posible que llegue también a las Filipinas. Megaderma Spasma es un Megadermátido y como buen Megadermátido tiene orejas muy, muy grandes, muy largas y una hoja nasal que es evolución convergente con los filostómidos del nuevo mundo. Este no es pariente cercano ni mucho menos de los filostómidos, pero a primera vista cualquiera que lo viera podría pensar que puede ser un Lofostoma, un Tonatia e incluso un Macrotus grande, pero es una familia totalmente diferente la familia Megadermátide. Megaderma entonces se caracteriza por estas orejas grandes, la hoja nasal y Megaderma Spasma porque el antebrazo llega hasta 55, 60 milímetros y nada más. Megaderma Lira, la siguiente especie del género, es un 20% más grande más o menos. Este es un macho, ahorita vamos a mostrar los genitales, pero quiero mostrarles también que las orejas están unidas por una membrana que es muy diferente a como son los Lofostoma, los Crotopteros, los Tonatia, que tienen las orejas totalmente separadas. Aquí tiene una membrana muy alta que une a las dos orejas. El Uropatagio de los murciélagos de hoja nasal del nuevo mundo es muy parecido a este con una cola diminuta o de plano sin cola. Este podría ser algún filostomino de esos, pero pueden ver ustedes las alas que son muy cortas y muy anchas para un vuelo muy maniobrable entre la vegetación del sotobosque porque ahí es donde captura los insectos que detecta por el ruido que hacen sus propias presas y entonces se enfoca en ellos y los captura con estos dientes tan interesantes que tiene. Y claro, a comer. Ahorita vamos a mostrar algo de lo que traen de los restos de las presas que están aquí acumulados en este refugio. Megaderma spasma. Y es un animal relativamente común, entonces no se encuentra ningún riesgo de conservación. La Unión Mundial para la Naturaleza lo considera como una especie de preocupación menor. Y es un animal relativamente común,